Bueno, vamos a hablar de las fuentes de pendientes. Las fuentes de pendientes se representan, como lo pueden ver ustedes en pantalla, con un simbolito en forma de rombo de diamante. Hay cuatro tipos de fuentes. Entonces, tenemos fuentes de corriente, que son las que tienen la flechita, ya sabemos, y tenemos fuentes de voltaje. Entonces, estas son las fuentes de corriente, estas dos primeras, y estas de aquí, las dos últimas, son las de voltaje, corriente-voltaje. La primera, el inciso A, o la A, es una fuente de corriente controlada por corriente. En este caso, tenemos un multiplicador K, y está controlada por una corriente Ix, que es una corriente de alguna otra parte del circuito. El inciso D es una fuente de voltaje controlada por, aquí, por ejemplo, que bueno, que no me doy cuenta, es una fuente controlada por otro voltaje. No, espérense tantito. No estaba bien, disculpen ustedes. Espérense, 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 espérense. Eh, KBX. ¿Y por qué dice B? Bueno, el simbolito no me gusta ahorita, ahorita se los cambio. Eh, es una fuente que está controlada por una corriente, y está multiplicada por una constante arbitraria. Esta de aquí. ¿Sale? Eh, la contraria también una corriente, que está circulando por alguna parte del circuito. ¿Sale? Eh, las fuentes de aquí en medio, esta es una fuente de corriente, que la controla un voltaje, y es un voltaje que está en algún lado del circuito, multiplicada por alguna constante G, y esta es otra fuente de voltaje, controlada por un voltaje, multiplicada por una constante K. ¿Ok? Eh, los símbolos, repito, son estos símbolos que les digo, eh, por dentro tienen lo que siempre tienen, que son sus dos, este, sus dos, eh, ya sea su flecha, o su polaridad más o menos, pero, en este caso, como les decía, tienen un, eh, están controladas, es decir, el valor D, es otra corriente, u otro voltaje, que fluyen por algún lugar, del circuito. Aquí, el coeficiente, es una letra, R, por favor. Así se acostumbra escribir. ¿Sale? R. Por eso parecía una B, dije eso, que es una letra mía horrible, ¿no? Bueno, eh, esa es la anotación, digamos. Ahora vamos a hacer unos pequeños problemas, para que vean cómo se maneja esto. Supongamos que en una parte del circuito, que es esta, de aquí, esta de aquí, yo tengo que, un voltaje Vs, que vale dos voltos, y otra parte del circuito, yo tengo esta fuente, dependiente, de voltaje, cuyo valor es 20 Vs, a esa fuente, yo le voy a llamar V0. ¿Cuánto vale V0? Pues, simple y sencillamente, pues, 20 por 2, ¿no? Se hace 40 Vs, y pues ya es todo, ¿no? Así de fácil y sencillo. Este, no, no, no tiene ninguna ciencia, eh, esto, ¿no? Eh, tenemos otro ejemplo, ¿no? En este caso, tenemos esta fuente de, perdón, esta corriente, que fluye por ahí, por ese alambre, y es de un miliamper, y tengo una fuente, dependiente, que se, que se, que se vale 50 Is, esa fuente, eh, que tiene un valor de 50 Is, ¿qué corriente realmente, genera, ¿no? ¿Cuánto, cuánto valor tiene, realmente? Lo vamos a llamarle, ese valor, y cero, pues sería 50 por un miliamper, ¿no? Es de 50 miliamperes. Pues esto creo que jamás les mencioné en las unidades, ¿verdad? Este, recuerden que el voltaje se mide en volts, y la corriente se mide en amperes. Es un amper en singular y en plural es este, es amperes, ¿no? Y en español creo que le dicen voltios, ¿no? Y, ajá, un voltio, o sea, y voltios, bueno, digámoslo en inglés, volts y amperes. Este, así, pues así se manejan las fuentes dependientes. Veamos otro. Otro igualito, ¿no? Ahora tengo un voltaje entre dos terminales, que son 4 volts, y, eh, tengo una fuente dependiente, de 10 Vs. Pues entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es la potencia de la fuente dependiente? Bueno, primero, ¿cuánto vale el voltaje de la fuente dependiente? El voltaje sería 10 por 4, ¿no? Este es el voltaje de la dependiente. Voltaje de la dependiente. Recuerden que la potencia calcula como V por I, y la corriente que fluye por la dependiente, observen que es I0, 2. Pero noten cómo la flecha de la corriente entra por el lado negativo. O sea, ese sería 2 por 4 por 10, o sea, 80 watts. O sea, se entrega 80 watts, ¿verdad? Si se dan cuenta, ¿por qué pasa esto? Pues por la convención pasiva, ¿verdad? Lo mismo, el mismo tipo de cálculo vamos a hacer aquí. Aquí hay una corriente de 4 amperes, nos piden la potencia que genera la fuente dependiente, encontramos la corriente en este caso que genera la fuente de corriente dependiente, que sería 4 por 4. ¿Sale? Aquí le faltó poner un signo menos aquí arriba, disculpen. Y tiene 10 volts y noten cómo la corriente, esta corriente, entra por el lado negativo. Entonces, es negativa. Y 4 por 4, 16, y el 0, menos 160 watts. se entrega 160 watts. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, hagamos un problema un poco más complicadón. tenemos este circuito grandecito y lo que nos piden es la potencia de todos los términos. Bueno, vamos a comenzar con la potencia del de 36, es decir, de la fuente de voltaje de 36. Recuerden que es corriente por voltaje. entonces sería 4 amperes, que es lo que corre por esa fuente, esto es 4, por sus 36 volts. O sea, ese 4 por 36, pero la corriente entra por la terminal negativa, por eso es negativo. 4 por 36 son 144 watts con un signo menos, lo que quiere decir que la va a entregar, ¿verdad? Vámonos ahora en orden. Potencia 1. Es la misma corriente, los 4 amperes se van para acá, ¿no? 4 amperes. y serían 4 por 12, 48 watts. Es positivo porque los 4 amperes entran por la terminal positiva del elemento 1, ¿verdad? Si entran por aquí. Cambiamos de color. El elemento 2, los 2 amperes, entran por la terminal positiva. Estos 2 por 24, también 48 watts. Es una coincidencia, ¿eh? Vámonos con el elemento 3. Los 2 amperes entran por la terminal positiva. Entonces sería 2 por 28, 56 watts. ¿Están de acuerdo? Y me faltaría nada más, vamos a usar otro color, este verde brilloso. La potencia de la dependiente, espero que se vea en el video, yo espero que sí. Serían otra vez estos mismos 2 amperes, estos de aquí. ¿cuánto vale Ix? ¿Quién es Ix? Ia, Ix es este, miren. Entonces son 4, pero no son 4 amperes, cuidado, son 4 volts, porque son la fuente de voltaje, ¿eh? Entonces sería 2 por 4, pero como entra por la terminal negativa, vean, serían menos 8 watts. ¿Ok? Entonces, aquí entrega, bueno, aquí hay que tomar en cuenta que esto entrega 144 watts, aquí esto absorbe, estos 3, y este también entrega, ¿verdad? 8 watts. Si ustedes hacen la sumatoria, háganla, esto les va a dar 0, ¿verdad? Y ya, así de fácil. El último, lo mismo. Comencemos con la potencia de la fuente, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Es 7 amperes por 8 volts, 56, pero la corriente entra por la terminal negativa, entonces acaba entregando 56 watts. Aquí vamos a numerarlos, aunque en este dibujito no tiene números, vamos a ponerle numeritos, 1, 2, 3, para que sea más fácil identificarlos, potencia 1. Es 2 por 8, pues 16, ¿no? Watts, pero el simbolito, digo, el signo, los 2 amperes, rojo, los 2 amperes entran por la terminal positiva, es positivo, positivo. Para el elemento 2, aquí está interesante, miren, los 5 amperes, ¿sí? entran por la terminal negativa, ¿sale? Ahí dice 12 volts, pero entran por la terminal negativa. Entonces, son 5 por 12, 60, pero como entran por la terminal negativa, por convención pasiva, es negativo ese valor, ¿verdad? El elemento 3, yo voy mis números 3, bueno, 3, el elemento 3, el elemento 3, tiene, la flechita, el signo más, y ahí se nota claramente, que entra por la terminal correcta, ¿no? Entonces, correcta en el sentido de la convención pasiva, sería 8 por 20, ¿no? O 20 por 8, 160 watts positivos, es decir, los absorbe. Y finalmente, la potencia de la dependiente sería, vamos primero a calcular en azul, para que sea distinto, este valor, que es 0.25 Vx, 0.25 Vx es 0.25 por menos 12 volts, cuidado aquí, Vx es este, ¿ok? Pero Vx es 12, pero menos Vx debe ser menos 12, entonces la cuarta parte, o el punto 25 de 12 es 3, ¿sale? Entonces, dicho eso, ya podemos otro escribir que la potencia de la dependiente va a ser el valor de la fuente, que son 3 amperes por 20. La corriente va así, así está la flecha de la fuente. Entonces, por convención pasiva, esto es un negativo, ¿sale? y entonces esta entrega absorbe entrega absorbe entrega. cuando hacemos nuestra suma, esto nos da 0. Menos 56, 16, menos 60, más 160, menos 60. Y esto sería todo. ¿Sale, vale? Y así se trabaja convención pasiva, con fuentes dependientes por este lado, aquí miren, una independiente, perdón, y aquí una dependiente. Y ya, eso sería todo con la convención pasiva y las fuentes de ambos tipos. Y pues, nada más. Gracias. ¡Ay! No, si no era. Espérame. Ven para acá. Espérame.